¡Bienvenidos a la primera edición de Lipsyntube! Que formará parte del jurado junto a Tony MC y Rafa Méndez. Se te ha olvidado el playback, y de Lipsyntube niente. Prepárate para ver algo más que baile. La batalla de Lipsynt más esperada ha llegado a YouTube. ¡Guau! ¡Ay, me ha sorprendido, eh! Lipsyntube. Estreno el 3 de diciembre. Yo te tengo que decir, y hoy mejor que nunca, Amazing. ¡Gracias!